¿Cómo te dice tu llegada? ¿Qué pensás? ¿Qué esperás? ¿Qué vas a dar? Primero, contento. Es un paso muy importante para mi carrera. Como mi compañero, venimos con mucha gana, con mucha función. ¿Cuál es tu función en la cancha? ¿Cómo se define como jugador? Soy volante central. ¿Cuál es tu función en la cancha? ¿Cómo se define como jugador? Dí, Natos, Toclevis, Bala, Treximo, ¿qué tal? ¿Exi que te dice solo que no te amas por internet, por cualquier periforía? ¿Exi, D? ¿Y si viste algo del club? Bueno, te están preguntando lo mismo que el otro muchacho. Creo que, según mi compañero, vimos bastantes videos. Sabemos que es una cancha neofórica, parece. Así que no gustas. Hay que llamar, hay que cosmo. Fue una separa polía. Papá y cabrita llamada. Todo vivo, pero te hay que ir por la Atom. Gracias. Gracias.